Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una cosa rápida, Scratch. Empezar a crear... Yo no necesito ayuda, voy a poner... Una estrella, ¿hay una estrella por aquí o no? Aparte de mí. Venga, una estrella. Como siempre, control, evento, perdón, la banderita. Banderita, y ahora, te va a pedir, esto tiene leche, variable, crea una variable, base, base. ¿Por qué lo pone en minúscula? Los programadores lo ponemos en minúscula. ¿Mandamos allá por unas tijeras? Gracias. Otra variable, altura. Y ahora me va a preguntar las dos. ¿Dónde estaba lo de preguntar? ¿Dónde estaba? Sensores. Sensores. Preguntar. Dime la base. Yo es que soy... Y ahora, la variable. Dar a... Base, el valor, sensores, respuesta. Si lo grito... ¿Os lo vais a recordar mejor o no? ¿Seguro? Que yo puedo gritar muy fuerte, ¿eh? Mirad, 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 pues. No. No. No hace falta. ¿Vale? Si tenéis esto hecho ya, no hace falta que volváis a buscar los bloques y arrastrarlos. Podéis copiar y pegar. Igual que con los archivos, que hacéis cortar y pegar, pues igual. La cabeza arriba. Por favor. Le doy al botón derecho aquí. Duplicar. ¿Y qué tengo que cambiar? Cayetano, ¿qué cambio? Tiene. Dime la altura. Bien. Y dar a altura de valor de... Muy bien. ¿Está bien hablar? Hablao. Me ha respondido. Está bien. Hablar no es malo. O sea, nunca. Claro, si molestáis, sí. Pero, oye, esto... Ahora, tengo que hacer la cuenta. ¿Vale? Tengo dos opciones. Una fácil y otra difícil. ¿Cuál hago? Yo no hago las cosas porque sean fáciles. Yo no hago las cosas porque son difíciles. Yo no hago... Si me vas a poner algo fácil, yo me aburro. Yo voy a hacer lo difícil. Que luego no me sale. Bueno, pero yo voy a hacer lo difícil. A ver, ¿qué tiene más valor? ¿Subí al primero o subí al Everest? Arriba del top. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pues es más difícil. Las manos quietas. ¿Qué te pasa? La bebé agua. Sí. ¿Para eso me va a interrumpir? ¿Qué? ¿Qué? Vale. Lo difícil y lo mejor hecho es crear otra variable. ¡Uh, profe! ¡Qué pesado eres! Yo lo sé. Que se va a llamar... ¿Qué vamos a calcular? Entonces, ¿cómo le llamo la variable? Pepito. No, le llamo área. Cuando bebáis agua, tened cuidado que el otro día a una se le abrió la botella. Cerradla bien, con cuidadito. Que se le abrió la botella en un bolso. Aquello era el titán. No se salvó nada. Y ahora tengo que calcular... ¡Uy! He puesto... No. He creado las variables. Sí, ya me he ido. Y ahora, variable. Dar a área el valor. Venga, ¿dónde están...? ¿Qué tengo...? ¿Dónde me voy ahora? Decidme un color, un color, un color. No, pero un color de lo que tengo que poner ahí. ¿Azul? No. ¿Rojo? No. ¿Verde por qué? Porque es bonito. ¿Quién ha dicho por qué es bonito? Los piste lo hago yo. Aunque sean buenos, lo hago yo. Porque en el verde están los operadores. Si no lo veis, creéis que... Sí, creéis, no. Yo voy a poner la lupa, ¿vale? Pero tenéis que gritar y repetir todo lo que yo digo. ¿Venga? Venga. Aquí tenemos más o menos por lo informático, no usamos la X para multiplicar. Usamos la X como la letra X. Para multiplicar usamos el asterisco. ¿Por qué? Porque es como la X pero con el pelo de punta. Está más guay que... ¿Con asterisco? Ah, es que en matemático usan el punto. ¿Por qué los informáticos no usamos el punto y preferimos el asterisco? No, si lo entendemos. Los informáticos hemos estudiado matemática y sabemos que el punto viene. Sirve para otra cosa. Y el asterisco se ve mejor. Si yo pongo un punto ahí, el asterisco ya está chico y un punto casi no se ve. Entonces, ahora vamos a ver. Número aleatorio. Menor, mayor, igual. Y o no, ya lo veremos. Y esto también lo veremos. Uy, vamos a hacer unas cosas más chulas este año. Profe, ¿te emocionas? Sí, sí. Vamos a hacer cosas súper chulas. Cuando empecéis a tocar los aparatos, vaya a flipar. Entonces, me voy a operadores, cojo el asterisco. Porque alguien me ha dicho más. Y... Tengo que hacer. Variable. Base. Por altura. Perfección. Y ahora que lo diga, ¿no? ¿Dónde me voy para que diga algo? De la mano. A la altura. A la altura. Morado. Morado. Morado apariencia. Muy bien. Yo no lo digo por nadie. Pero a mí el profesor me tuvo que decir a C. Luis ya para que lo dices todo y todo bien. Entonces, si sabéis ya, deja a los demás. Pobrecito. A mí me dijo el profesor a C. Luis ya. ¿Vale? Yo, profe, profe. ¿Qué? Ya. Yo sé que tú lo sabes. Ya está. Deja a los demás. Decir. Área. Yo no voy a saber hacer esto. ¿Para qué sirve esto? Vale. Yo tengo que comprender la fórmula y saberme la fórmula. Pero una vez que yo me la sé, si se la enseña al ordenador, yo ya no me la tengo que saber más. Ya la sabe el ordenador y la hace el ordenador y me ahorra tiempo. Yo, a mí me gustan los ordenadores por eso, porque hacen las cosas que no tengo que hacerlas yo. ¿Rofa, eres un flojo? No. Bueno, un poquito. Venga. Verde. Dime la base. Y ahora, hay que conectar los conocimientos con el mundo real. ¿Vale? Imaginaros que tengo una piscina. Y en invierno, ¿qué pasa con las piscinas? Aquí se congelan. Pablo, levanta la mano. ¿Qué le pasa a la piscina? Se ponen verde. ¿Qué puedo hacer para proteger el agua? Ponerle una... No sé de qué, pero bueno. Entonces, ¿cuánto mide mi piscina? Imaginaros que mide 7 metros por 4. Es pequeña, joder, pero es una piscina. Y yo, no, ¿vale? No, es pequeña. Está guay, para verano. Entonces, voy a calcular cuántos metros cuadrados tengo que comprar. Voy a calcular los metros cuadrados, calculo el área. Entonces, yo, si voy a... ¿Dónde voy a comprar yo eso? ¿Dónde venderán la luna esa? Leroy Merlin. Dos cosas. Vámonos a llamarle así. Se vaya a ofender a alguien. Y... No creo que haya allí, pero bueno. Que a lo mejor sí, si ahí tú me lo dices, que tengo que comprar. Entonces me van a decir, ¿cuánto quieres? Aquí yo le voy a decir que es una lona de 7 por 4. Y él, que ya lo tiene programado en el ordenador, va a meter una lona de 7 por 4, le va a calcular los metros cuadrados y me va a calcular el precio. ¿Vale? Ya que estamos, vamos a relacionar esto con la realidad. ¿Cuánto creéis que vale un metro, precio de metro cuadrado? ¿Cuánto creéis que vale? Lona de piscis. Y luego, claro, lo que yo no he pensado es que la lona la tienen que hacer a medida. Porque tú, que vas a comprar, o la vas a hacer tú, que vas a hacer coserla, entonces te la hacen, ¿vale? Y además te dicen que lo pongas en centímetros, esto es lo que estamos haciendo nosotros. Te lo ponen en centímetros, ¿por qué lo ponen en centímetros y no en metros? ¿Qué? Por si acaso, ¿qué? Reformula lo que has dicho. Reformula lo, dile de otra manera. Si yo te entiendo, pero tú imagínate que yo soy tonto y me lo tienes que explicar. No tienes que imaginar mucho, ven, explícamelo. ¿Puede que no llegue a 100 metros? A 100 metros o no a 100 centímetros. Vale. ¿Se ha explicado bien o no? ¿No? Yo hubiera dicho, si lo tuviera que explicar, es que la piscina puede medir 3 metros y medio. No tiene por qué medir 3 o 4 metros, entonces no te va a sobrar ni te va a faltar. Entonces lo ponen en centímetros y es exacto, ¿vale? Tú mides tu piscina. Por ejemplo, en mi piscina mediría 300, ¿no? Yo he puesto, no, 4 por 7, ¿no? 400 por 700. Y ellos me calculan el precio. Eso está usando el programa. ¿Habéis visto el precio o no? Yo creía que iba a ser más barato, ¿eh? ¿A cuánto vale más o menos el metro? Son 28 metros. 605 son 20 euros el metro. Entonces, cuando me digáis que las matemáticas no valen para nada. Alguien tiene que hacer esto, que es lo que hemos hecho nosotros, para que te lo calcule. ¿Vale? ¿Qué? Yo es que el latín a mí no me vale para nada porque yo no voy a hablar el latín. 35 años después me da a mi director un guión. Me dice, toma José Luis, espérate que lo tengo aquí. Espérate que lo tengo aquí. Que yo no voy a trabajar de eso. Es como decir, es que como yo no voy a ser futbolista, no voy a trabajar de eso, no juego al fútbol. ¿No? Es que yo juego porque me divierte, yo aprendo porque me divierte, no porque me vayan a pagar. Y luego, si algo te gusta mucho y lo hacen muy bien, te pagan por ello. Es que yo no voy a hacer, yo qué sé. Aquí está el guión. Me dio esto. Toma el guión. José Luis, digo, ¿qué? Tus líneas, tú eres tal personaje. ¿En qué idioma estaba? ¿En qué lengua estaba? El latín. Ya está. Yo cogí. Ah, vale. La C es que se pronuncia distinto. Entonces, busqué cómo se pronunciaba y lo dije bien. ¿Qué no sirve? Bueno, tú no sabes si te va a servir. Y ahora te sirve, os digo lo que dice mi psicólogo. Tú le tienes que decir a los niños, te sirve porque tiene que terminar cuarto de eso. O te enteras o no. Eso es lo que dice mi psicólogo. Esto, este botón, sirve para verlo en grande, ¿vale? ¿Cuánto?